Morir de éxito es una expresión que siempre me ha gustado porque su misma estructura ejemplifica las diferentes lentes con las que se puede ver una misma situación. Podemos creer que estamos en la cima del mundo cuando en realidad estamos al borde de un barranco. Las empresas de videojuegos han encontrado en las microtransacciones la clave para financiar sus superproducciones triple A. Sí, producir videojuegos es hoy mucho más caro, implica más personal, más tecnología y hay más competencia cuando llegan al mercado. Así que esos micropagos son la forma de asegurarse los números verdes, de reducir el riesgo. Pero mientras la cúpula de esas empresas aplaude su cuenta de resultados, la comunidad las abuchea y son sus consumidores. Electronic Arts ha sido la protagonista de la polémica esta semana, pero no ha sido la única ni será la última. A medida que la industria evoluciona se buscan nuevas formas de financiación. Ojalá se pueda encontrar el punto de equilibrio, el no abusivo y ojalá en esta fase de laboratorio de ensayo-error buscar el éxito de sus cifras no les cueste su reputación. Porque morir de éxito no es una muerte dulce. Bienvenidos al repaso de la actualidad de la semana. Hoy ha llegado a las tiendas Star Wars Battlefront II y lo hace con luces y sombras. Las luces, las buenas notas que ha cosechado entre los medios especializados por su jugabilidad y su gran cantidad de contenido. Las sombras, el cabreo que ha provocado entre la comunidad por su sistema de progresión, ligado a micropagos o a pasar un número imposible de horas jugando. En esta entrega de Battlefront los DLCs serán gratuitos, pero la alternativa que escogieron para hacer caja ha resultado incendiaria. El culebrón es largo, ha tenido muchos giros argumentales y cada capítulo se ha escrito con las rectificaciones de Electronic Arts. La última hace tan solo unas horas, cuando la compañía decidía retirar las microtransacciones para el lanzamiento del juego. Ojo, que solo la retira de forma temporal. Pero vamos a repasar rápidamente qué ha ocurrido durante los últimos días. Esta polémica comenzó cuando se lanzó la beta abierta y los usuarios denunciaron que el juego era un pay to win. Enfocado al multijugador, Battlefront 2 incluía elementos clave para la progresión en las cajas de loot que se podían adquirir con dinero virtual o real. A raíz de las quejas introdujeron cambios. Entre otras cosas, retiraron las cartas épicas estelares, las que permitían obtener habilidades extra o armas de las cajas de loot. Para los usuarios, algo seguía sin encajar. La lentitud con la que se obtenían los créditos sin recurrir a pagar era exasperante y algunos empezaron a echar cuentas. Desbloquear héroes como Darth Vader o Luke Skywalker implicaría 60.000 créditos. Unas 40 horas de juego. Una locura. Llegó entonces el segundo ajuste de Electronic Arts. Reducción de un 75% en el precio del desbloqueo de los héroes. Tampoco convenció. Sobre todo porque una vez que reculas con ese margen de error, levantas sospechas. World Strategies estableció un cálculo aproximado de cuánto tendríamos que invertir en horas o dinero para desbloquear todo el contenido del juego. Estas son las cifras. Más de 4.500 horas jugando o más de 2.000 euros en caso de tomar la vía rápida comprando paquetes de cristales. Aunque obviamente son cálculos aproximados y aunque no todo el mundo necesita desbloquear todo el contenido, las cifras son abrumadoras y dejan en evidencia la naturaleza de este modelo de negocio. Finalmente, hace unas horas, previamente a la llegada del juego a las tiendas, Electronic Arts nos sorprendía con este comunicado. Os hemos oído alto y claro, así que vamos a eliminar todas las compras dentro del juego. A partir de ahora pasaremos más tiempo escuchando a la comunidad, haciendo ajustes, equilibrando y afinando. Esto significa que la opción de comprar cristales en el juego ya no funciona y cualquier tipo de progreso tendrá que alcanzarse jugando. La habilidad de comprar cristales dentro del juego estará disponible más adelante, pero una vez que hayamos hecho cambios en el sistema. Os ofreceremos más detalles a medida que trabajemos en ello. Los cristales, como sabéis, son la moneda del juego y hasta ahora se podían comprar con dinero real. Es decir, se han eliminado las microtransacciones, aunque en el comunicado que le aclara su intención de revisar el sistema y plantearlas más adelante. Esta pequeña batalla, porque la guerra está por ver cómo se resuelve, la ha ganado la comunidad y se ha librado en las redes sociales, en los foros, en cualquier espacio de internet donde los jugadores decían que así no, que el juego se quedaba en las tiendas, que anulaban sus reservas. El grito virtual ha sido tan grande que a Electronic Arts no le ha quedado más remedio que escucharlo. Este es el panorama en Metacritic. Mientras los medios especializados le dan una nota media de 7,4, los usuarios le dan, atención, un 0,8. De las más de 3.800 puntuaciones que ha recibido por los usuarios, un 90% son negativas y, en todos los casos, por la misma razón, por los micropagos. Record de puntuaciones negativas en Metacritic y Record al mensaje peor valorado de la historia de Reddit, el que dejó Electronic Arts este lunes tratando de justificar las microtransacciones en Battlefront 2. La intención es proporcionar a los jugadores un sentimiento de orgullo y logro al desbloquear los diferentes héroes. Con frases como esta trataban de calmar las aguas, pero echaron más gasolina al fuego. Toda la polémica de Battlefront 2 ha coincidido esta semana con la conversión de Starcraft 2 en gratuito, aunque con restricciones. Para promocionar su naturaleza free to play, Blizzard se ha marcado esta serie de vídeos humorísticos y algunos tweets que parecen ser una mofa directa al lío de Electronic Arts. Como este, número de horas antes de jugar con algún comandante de Starcraft 2, cero. Número de mecánicas pay to win en Starcraft 2, cero. Aquí todo el mundo habla, pero quién más, quién menos tiene lío por sus estrategias de recaudación. No por microtransacciones, sino por los DLCs de pago. También se ha visto envuelto en la polémica Dragon Ball FighterZ, pero sigue siendo uno de los juegos más esperados por los amantes del género y por los amantes de Dragon Ball. Esta semana hemos conocido nuevas incorporaciones a la plantilla de luchadores. Son Gotenks, Kid Buu y Gohan Adulto. Se ha desvelado a través de varios medios escritos, así que esperamos que pronto Bandai Namco nos muestre vídeos. Gohan puede usar el Kamehameha definitivo. Kid Buu usará la técnica de la explosión planetaria. Gotenks, el Ultra Bu Bu, Volleyball, con alguno de sus compañeros de equipo. Dragon Ball FighterZ llegará a las tiendas el día 26 de enero para PlayStation 4, Xbox One y PC. Tendrá una fase beta antes del lanzamiento que será de carácter abierto y que está confirmada en PS4 y Xbox One. No hay confirmación de beta abierta en PC. La beta privada fue exclusiva para consolas. Noctis luchará en Tekken 7. El personaje de Final Fantasy XV llegará como descarga adicional en primavera del 2018, gracias a un acuerdo entre Bandai Namco y Square Enix. Se suma así al cameo de Akuma, luchador de Street Fighter, y al de Geese Howard, de Fatal Fury, que llegará este invierno también como DLC. Más caras nuevas en los videojuegos. Moira ya está disponible para todos los jugadores de Overwatch. Después de una temporada en los servidores de prueba, está ya preparada para desplegar sus habilidades sanadoras y ofensivas. Puede curar a sus aliados y teletransportarse. También daña a los rivales, ya que para sanar a otros jugadores o a ella misma, extrae energía de sus enemigos. Del mismo modo, puede lanzar un orbe que puede curar o dañar a distancia. Hora de experimentar con ella y exprimir todo su potencial. Quizá no sea la mejor semana para hablar de un nuevo proyecto de Electronic Arts, pero tenemos novedades sobre ese título de acción tipo GTA que está desarrollando Motif bajo la dirección de Jade Raymond. Según Blake Jorgensen, director financiero de Electronic Arts, el proyecto tendrá una jugabilidad interesante que nunca se ha visto. Ha explicado también su interés en la acción en tercera persona. Este es el mayor sector de los videojuegos, ofrece enormes oportunidades, ha dicho. Recordemos que además de este título, del que poco más se sabe, Electronic Arts está trabajando en Anthem, dentro del género de acción en tercera persona. Estáis viendo la lista de nominados a los Game Awards del 2017, los galardones que premian a los mejores juegos del año en varias categorías. Obviamente la más deseada es Juego del Año y esa corona se la van a disputar The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Horizon Zero Dawn, Persona 5 y PlayerUnknown's Battlegrounds. Los juegos que acumulan más nominaciones, seis todos ellos, son Breath of the Wild, Odyssey, Horizon Zero Dawn y Destiny 2. Metroid Samus Returns es el único juego español que se cuela en la lista de nominados en la categoría de Mejor Juego Portátil. Además de premiar los mejores videojuegos publicados este año, solo pueden entrar por cierto los publicados hasta hoy, 17 de noviembre, como fecha tope, los Game Awards reparten varios premios a equipos y jugadores de eSports. ¿Quién escoge los ganadores en todas estas categorías? Pues en un 90% los escoge el voto del jurado, formado por medios especializados, y el otro 10% lo determina el voto de los fans. En las categorías de eSports el voto es 100% online. Podéis participar hasta la medianoche del 6 de diciembre. La gara se celebra el 7 de diciembre. No fue una de las mejores ideas de Nintendo. La adaptación a imagen real de Super Mario en esa película del año 93 resultó todo un trauma para la gran nene y probablemente también para Bob Hoskins Descanse en Paz. Desde entonces la compañía no ha querido plantearse llevar a su personaje más icónico a la gran pantalla, pero algo podría cambiar. Según The Wall Street Journal, Nintendo y Universal Pictures estarían a punto de cerrar un acuerdo para este proyecto cinematográfico. En concreto, la película quedaría en manos de Universal Illumination, responsables de los Minions, Gru, mi villano favorito o Mascotas. Si Geru Miyamoto, vigilaría de cerca como productor ejecutivo. A ver si es verdad, a ver si hacen algo genial, porque Mario no se merece menos. Antes de despedirme, quería recordaros que si os ha gustado este vídeo podéis darle like y que si no queréis perderos ninguno de nuestros contenidos, tenéis que suscribiros al canal. Es la forma que tenemos nosotros de hacer más y mejor contenido sobre el mundo del videojuego cada día. Nos vemos muy pronto y mientras tanto, ya sabéis, a jugar sin parar. ¡Gracias!